¡Muy buenas tardes! Que sean bienvenidos a la Televisión Pública Pueguina. Esto es una nueva edición de TVP Noticias. Pasados por agua, así hace algunos minutos nada más. Comenzó a llover y de qué manera, ¿no? A cerrar las ventanas. Hay que tomar las precauciones. Así se ve el cielo en nuestra ciudad. Está soleado. Gracias, señor director. Ahora me sorprende, ¿no? El cambio tan repentino. Por momentos se escuchó la lluvia muy fuerte. Bueno, se abrió un poquito el cielo. Salió el sol. Es bueno, es bueno. Vamos a esperar al final a ver qué dice el pronóstico del tiempo para la próxima jornada. Vamos a comenzar con toda la información. Hasta la hora 21 estamos juntos a través de la Televisión Pública Pueguina y estos son los más destacados. Aquí están los títulos. Fallo judicial sobre impuesto inmobiliario. Compete a la provincia en el cobro. Uno de los temas a tratar en esta edición. Segundo título, Colonia de Verano 2018. Para niños y jóvenes de toda la provincia. Fueron presentadas en el día de hoy. Y el último tema, actualización del RENAPER. Nuevos valores para el pasaporte. Vamos a comenzar con esto que hacíamos mención. Sí, tiene que ver con el fallo de la justicia en favor del gobierno provincial con la potestad de cobrar el impuesto inmobiliario. Los detalles aquí en este informe. El Superior Tribunal de Justicia falló en contra de las autonomías municipales. El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego le quitó a los municipios la potestad de cobrar el impuesto inmobiliario y decidió traspasar este poder a manos del gobierno provincial en medio de las tratativas que se llevan adelante en el distrito para adherir al denominado consenso fiscal suscripto el 13 de noviembre pasado con el gobierno nacional. De esta forma, el Tribunal Fueguino se pronunció en una acción declarativa de certeza presentada por la gestión de la gobernadora Rosana Bertone a fines de 2016 para que la Corte resolviera si la percepción del tributo históricamente en manos de las municipalidades le correspondía a la provincia. El fallo llegó en un momento sensible en la provincia porque el gobierno y los intendentes de Ushuaia y Tolguin suscribieron la semana pasada un acuerdo que, entre otros puntos, establece la adhesión a un órgano de catastro federal que producirá un revalúo de las propiedades de Tierra del Fuego a los efectos del cobro del impuesto inmobiliario. Si bien el acuerdo dejó a salvo que se cumplirá con independencia de la resolución del pleito judicial, la resolución de la justicia vuelve a poner en la mesa un tema que generó meses de discusiones entre el gobierno de la provincia y los intendentes. La provincia sureña pretende asumir la potestad del cobro del impuesto pero sin generarle un prejuicio económico a los municipios. Para ello propone respetarle los montos que se recaudan con el sistema vigente y coparticipar el excedente que se produzca al modificarse la base imponible con el revalúo de las propiedades. De esta manera, también se cumplirá con uno de los puntos planteados en el consenso fiscal firmado con la Nación en noviembre. Desde la otra vereda, los intendentes sostienen que se están vulnerando las autonomías municipales. Un fallo judicial que abre el diálogo, al menos así lo manifestó el ministro jefe de gabinete. Se pone blanco sobre negro, sigue aclarando algunas situaciones que no se sabía a quién correspondía literalmente. Bueno, este es el diálogo con relación a este fallo por parte de la justicia con el ministro jefe de gabinete, quien también fue consultado sobre el proyecto de ley enviado a la legislatura provincial con relación a la caja previsional. Ayer a la tarde nos notificaron, en verdad notificaron a la AREF del fallo, la declarativa de certeza, donde reconocen la potestad del gobierno de la provincia respecto del impuesto inmobiliario. La verdad que todavía no pude leer, es un fallo de unas 100 fojas. Así que lo estamos estudiando, convocamos a los intendentes mañana para poder dialogar ya sobre la base de este fallo, porque entendemos que es un fallo que ayuda al diálogo porque pone blanco sobre negro, aclara algo que no estaba claro para las partes o que no había acuerdo. Bueno, una vez que está el fallo, yo creo que se puede avanzar en un diálogo maduro, fructífero, que apunte a discutir de qué manera se invierten mejor los recursos que son de todos los fueguinos, porque el error es pensar que los recursos son de un gobierno o de un gobierno municipal o de un gobierno provincial, los recursos son de la gente. Y en todo caso lo que estaba en discusión es a quién le corresponde a administrarlos y qué fin es el mejor para darle esos recursos. Una vez que hay un fallo de la justicia, bueno, que aclara las cosas, me parece que eso ayuda mucho a poder seguir dialogando. Creo que está por acá. Se otorga la jubilación. En cuanto al proyecto de reforma de jubilatoria, bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? Estos días estuvo el presidente de la caja de previsión, Rubén Banchel, a la legislatura, y llevó un presupuesto con un déficit de 2.600 millones de pesos para los próximos 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder pagar las jubilaciones que se prevén en los próximos 3 años, están faltando 2.600 millones. Nosotros no podemos fabricar dinero, ni nadie nos presta dinero para pagar jubilaciones y si nos prestaran no tendríamos cómo devolverlo. Entonces, lo que se ha hecho es un proyecto de la E que nos permite financiar mejor ese déficit y hacer algunas modificaciones que nos permitan darle sustentabilidad a la caja de previsión sin modificar las edades. Las edades siguen siendo las mismas, se sigue respetando el 82% móvil para quien haya aportado íntegramente sus años a la caja de previsión de Tierra del Fuego. No hay más fondo solidario, creo que esto es algo que los jubilados venían pidiendo y solamente se les va a hacer un descuento a aquellos que cobren más que la gobernadora o a aquellos que ya se han jubilado con menos de 10 años de aporte a nuestra caja. Es una forma de cuidar la caja y de priorizar y premiar a los que han hecho todo su esfuerzo y todo su aporte en Tierra del Fuego. Y el diálogo con el Ministro Gorbach se continuó, lo consultamos sobre los asuetos declarados por la gobernadora Bertone en la proximidad de estas fiestas para los días 22 y 29 de diciembre. La gobernadora decretó un asueto para los días 22 y 29 de diciembre, es decir, el viernes previo a las fiestas. Además, este año el feriado cae el lunes, es decir, el 25 cae el lunes y entonces el día anterior que habitualmente se daba asueto cae domingo. Así que la gobernadora decidió para favorecer el turismo, que la gente pueda salir a hacer sus compras de fin de año y además como un gesto de reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores públicos un asueto para esos dos días, así que van a ser dos días no laborables para la administración pública. Tras el informe del RENAPER se conoció que la gestión del pasaporte ahora cuesta un 73% o más. De 550 pesos pasó a valer 960. En el día de ayer nos comunicaron y hoy salió publicado en Boletín Oficial de la Nación la nueva actualización de los nuevos valores que dispuso el RENAPER sobre los pasaportes. A partir del día de la fecha el pasaporte sale 950 pesos y el Express 2100. Después está el de resolución inmediata que es 950 más 200 dólares que solamente se hace en Ezeiza y en Aeroparque. En los DNI todavía no se han actualizado los valores, sigue saliendo 60 pesos el DNI. Queríamos consultarle en cuanto a los requisitos que necesitan para salir aquí de la provincia. Bueno, es muy importante que ya cuenten con el DNI digital, en cuanto a los menores tener la cautela de que cuando salgan con papá y mamá que sea un DNI actualizado con los datos filiatorios en el adverso del DNI y en el caso de no tenerlo que viajen con las partidas de nacimiento, que las mismas no pueden estar plastificadas sino que tienen que estar en original. ¿Y en caso de que viajen con algún solo progenitor? Deben contar con la debida autorización de viaje, sea ante escribano público, policía o en su caso una autorización judicial. Conocemos ahora más información a nivel municipal. Vamos al Consejo Deliberante. Los concejales realizarán este viernes 15 la última sesión ordinaria del año, donde se prevé el tratamiento del proyecto de presupuesto 2018, entre otros asuntos. Además, realizarán la sesión preparatoria donde definirán las autoridades del Consejo para el nuevo periodo. Los concejales comenzaron a analizar el nuevo presupuesto municipal 2018, proyecto que presenta una reducción aproximada de 364 millones de pesos en comparación al presentado en septiembre último. El programa televisivo del Consejo Deliberante Pido la Palabra finaliza este viernes 15. Pido la Palabra contó con más de 22 ediciones en las que se abordaron la falta de soluciones habitacionales, la problemática de los barrios, los inconvenientes con el tránsito y el transporte, el estado de las calles, las propuestas legislativas del Consejo Joven, presentando en cada una de sus ediciones informes que le ofrecieron al televidente una visión cercana de la realidad. Bueno, ahí estaba la última noticia. Pido la palabra del Consejo Deliberante que se transmite a través de la televisión Fueguina. Este viernes es su última emisión. Vamos a realizar una pausa, la primera, aquí en la edición de TVB Noticias, y luego lo que viene en el deporte y también en el espectáculo. Ya están nuestros compañeros con nosotros. Ya venimos, no subas.